Rancho Grupero Amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en un lugar paradisiaco Estamos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca Y estamos con mi amigo Aladino Sandoval Bueno, cuéntanos Aladino, ¿dónde estamos? Cuéntanos a la gente de Rancho Grupero Hola, gracias Everardo, estamos en Vivo Resorts Este es un complejo en la costa oaxaqueña Estamos en Puerto Escondido, Oaxaca Y es un complejo de 104 suites totalmente equipadas y decoradas En un nivel de 5 estrellas Es lo único en este lugar a pie de playa Con ese nivel de hospedaje de 5 estrellas Bueno, vamos a ver una habitación Esta habitación que estamos viendo tiene 4 recámaras Es una habitación hasta para 10 personas Es ideal para familias grandes que vienen en plan de descanso La ventaja que tenemos en Vivo Resorts es que Estamos sobre Playa Palmarito Que es una playa hermosa de 16 kilómetros Muy inexplorada, es prácticamente una playa virgen Entonces no tenemos problemas de vendedores ni de interrupciones No nos permite perfectamente salir a caminar con la familia Y convivir con ellos, que es algo que en muchas partes hemos perdido Por el trabajo, por la actividad Entonces esto es lo bonito de Vivo Resorts Esta recámara que están viendo es una habitación con todo el equipamiento La cocina, tiene centro de lavado La terraza que es preciosa Es una terraza en la que podemos observar Y escuchar las olas ahí a pie de playa Entonces es magnífica para familias Tenemos además el restaurante Nuestro restaurante Ernesto es un concepto de la granja a la mesa Tenemos alimentos preparados cada día con ingredientes muy frescos Es lo que ofrecemos para nuestros clientes La salud, lo saludable de los alimentos preparados en el día Nada refrigerado, nada congelado Además tenemos mezcalinas que es nuestro bar En mezcalinas tenemos una colección de cocteles en base a mezcal principalmente Es un sports bar, entonces podemos ver aquí cualquier juego Hockey, fútbol por supuesto, fútbol americano Transmitimos prácticamente los mejores deportes en nuestro bar mezcalinas El spa que se llama Sense Spa by Laina Es un spa donde tenemos tratamientos de diferentes tipos La verdad es que es una instalación magnífica Si ustedes ven nuestras cabinas de masaje El área, todo es un área con masajes al aire abierto o en cabinas Tenemos un temazcal dentro de ellos Y la verdad que la atención de la gente que tiene el Sense Spa es muy muy buena Muy recomendable Tenemos también el Kids Club Nuestro Vivo Kids Club es único en Puerto Escondido Somos el único hotel que cuenta con una instalación exclusivamente para los pequeños En nuestro Vivo Kids Club tenemos un área para que puedan descansar si necesitan dormir una siesta por ejemplo Tenemos un área para ver películas, juegos electrónicos, un área de aprendizaje y un área al aire libre En la cual pueden disfrutar de juegos todos los niños Dentro de nuestras instalaciones tenemos dos áreas también que son una delicia para nuestros clientes Una de ellas es el gimnasio Está equipado con equipo de última tecnología Y una sala de yoga En nuestro resort Hacer yoga es una de las cosas que a nuestros clientes les gusta mucho Y tenemos un área especial para esos clientes que aman el yoga Y en la última parte de nuestra casa club tenemos la Gran Palapa La Gran Palapa es el lugar ideal para hacer eventos sociales, 15 años, bodas Es un área con una vista magnífica Como ustedes pueden observar La verdad es que la vista que tiene desde esta Gran Palapa Difícilmente la encontramos en otros lugares En Vivo Resorts tenemos además dos albercas Una alberca para niños exclusivamente Y la otra que es nuestra alberca de borde infinito Con el Pool Bar Que es una delicia estar dentro del Pool Bar Dentro de la alberca tomando una bebida refrescante Y ver directamente desde el agua las puestas de sol en Vivo Resorts Esperemos que vengan a verlo Muchísimas gracias Aladino Es un placer estar aquí El clima, de hecho aquí hace un poquito menos de calor Le quiero comentar a la gente que se siente súper agradable La vegetación que tenemos alrededor Las albercas le dan un toque de frescura Tienen que venir, no importa la parte del mundo que vivas Si nos estés viendo, tienen que venir Está facilísimo Solamente llegas a Puerto Escondido Y de ahí como le decimos al operador de transporte Que nos lleva, ¿hacia dónde? ¿O tienen algún tipo de servicio ustedes de transporte? Sí, si la gente nos reserva Tenemos un servicio de transporte Lo podemos hacer, reservarle para ellos Y bueno, estamos sobre la carretera Acapulco Es la carretera 200 de Puerto Escondido A Acapulco estamos a 20 minutos Entonces es muy fácil de llegar Hoy está facilísimo De hecho, a mí me andan paseando Yo ando a todo lujo aquí en Puerto Escondido Quiero agradecer a las autoridades de Puerto Escondido Del puerto En especial a mi amigazo A mi amigazo Abraham Que no pudo acompañarnos Director de turismo Que anda haciendo otras cosas por ahí Que creo que se dio unos rasponcitos Pero ahí anda Un abrazote Espero que te mejores por ahí De esos rasponcitos Muchísimas gracias Mi amigo Aladino Sandoval Esperemos quedarnos aquí la próxima vez Ya llegamos muy tarde El tiempo por andar en el Puerto Fes Nos apretó La verdad yo quería estar aquí Pero te prometo la próxima de estar aquí Por favor, la próxima vez aquí nos vemos Gracias y los esperamos Hasta luego amigos de Rancho Grupero No olviden hospedarse aquí en Viva Resol Les vamos a dejar los teléfonos en pantalla Y en las descripciones de todos nuestros videos Vamos a dejar el link de su página de internet Muchísimas gracias Hasta luego